En serio, lo que tú tienes nuevo en el final no me caso, yo lo siento. No, ya no. Esta ya está lista, ¿eh? Esta ya está lista, ¿eh? Váyelo. 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 Aquí está mi correo, mira. Sí, está bien. Juárez, ¿quién? Juárez, arroba, punto, con menos. ¿Ese es? O sea que tú. No es ese. No es ese. ¿Uno tiene el dedo? Es que tiene que ver, pues, ya va. Ya está en el soldado. Ah, la vía, no sé. La vía, no sé. Yo creo que es que todo... No te parece. Es que un niño de 8 años. No, vine y me dijo. ¿Quién no te vayas? ¿Puedes hacerlo o sí? Podemos. ¿Cómo? No, no. ¿En serio? ¿Tenido que hace? ¿Tenido que hace? ¿Tenido que haces que la gente...? ¿Tenido que haces que la gente...? ¿Tenido que te lo tire? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Pero, espera, espera? ¿Está bien, espero? ¿Está bien, está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, está bien? Yo solo hago una gorra y se la me... ¿Ya está bien? Ya, ya, ya. Ya tiraste de cabeza... Mándame los pulis. Está grabando. ¿Y arriba? Sí. ¿Tenido el bicho que tiene cabeza arriba? que quiere cabezar y va a quedar bien bañado que lo ven a la otra que lo ven a la otra me gusta hacer bien porque la pared es lo que kalian con esto ya no te ven ya no te ven ya no te ven ya no te ven Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.